Por más que el gobierno te haya logrado bajar un poco la inflación en estos últimos tres meses... ...la gente no se olvida de los tres años de padecimiento, ¿no? Mirá, ahí tenemos el mapa. Todo celeste, salvo Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, claro. Es un mapa celeste. Hay algunos sectores más celestes que otros, ¿eh? Atención. No se nota en el mapa, pero por ejemplo, Formosa, 68% de los votos para Alberto Fernández. Tucumán, Corrientes, provincias... No, vos viste que ayer Manzur de Tucumán se tomó un vuelo y vino para estar en la fiesta. Y lo distinguió, ¿eh? Alberto Fernández dijo, en Manzur represento a todos los gobernadores. Pero estaba Manzur en ese momento. Que Manzur no es muy querido por Cristina. No, pero bueno. Bueno, a ver. Ahora se van a creer. Bueno, acá está, digamos, el panorama. Obviamente el resto de los colores no figuran, ¿no? Pero el partido de izquierda del Caño, con 2,86%, seguramente va a tener un poco más de voto en la elección... ...porque el resto de los partidos de izquierda, digamos, al no llegar al 1,50%, seguramente lo van a votar a él, ¿no? Claro, el Macri Castiñera quedó afuera, ¿no? Claro, va a sumar un poco. Que hay que ver qué pasa con los votos de, bueno, de Esper, de Gómez Centurión, que van a participar de la elección. Los votos de Esper se van a ir a Macri, básicamente. Los votos de Gómez Centurión también. Pero en todo caso ahí podés sumar 4, 5% más. Ese Macri en vez de 32 estaría 5 más. 37. Y como sacás los votos en blanco, por ahí te quedan en 39. Claro. Muy lejos. Claro. Hay que ver después cómo queda la composición de las cámaras de diputados y de cámaras de senadores. Que va a tener un amplio predominio de los Fernández. Y hay que ver cuántos votos va a tener juntos por el cambio. Massa quedará como presidente de la Cámara de Diputados. Eso es lo que le prometieron. Provincia de Buenos Aires, vos fijate que quien más coloca en Provincia de Buenos Aires es la lista de Cristina Kirchner. Claro. Donde está Sergio Massa a la cabeza. Sí, está máximo. Pero básicamente la lista es la cámpora, ¿eh? Claro, claro. Sergio Massa tiene dos, tres más. Sí. Pero ahí va la cámpora. Es decir... Con máximo a la cámpora. Sí, sí, sí. Va a haber presencia de muchos de la cámpora. Ahí tenemos, ¿eh? Mirá, a ver, las PASO en el 2015, las provincias... Vos fijate, las provincias que habían ganado el macrismo eran Córdoba, San Luis, Compoyi y Mendoza. Hubo una elección en Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Pero no habían ganado ahí, ¿no? Y ahora las PASO 2019, la única provincia que gana es Córdoba. Y Ciudad de Buenos Aires, nada más. Las PASO 2015 lo logró dar vuelta, ¿eh? A pesar de que había sacado el 24% de los votos, porque en la elección de octubre... En tres PASO, va a chicar. Sí, 32 a 39, una cosa así. Y después, obviamente, terminó dando vuelta en el balotage, ¿no? El resto del país es el este. Buena, bueno, una elección muy fuerte en La Pampa. Un poquito más hizo el kirchnerismo, Alberto Fernández. Un poco más floja en Mendoza, pero también la gana. Ahora, con la elección de Pichetto, ¿no? Que hace Macri, que fue muy aplaudida en su momento, que los mercados lo vieron verdaderamente bien. Pensó Macri que iba a juntar más el voto peronismo. Y no consiguió mucho. Y no lo consiguió. Y ese voto lo terminó ganando Alberto Fernández. Sí. Que lo decíamos antes, Lape, porque... A ver, Cristina Kirchner tenía un techo de un 35%, sacaron 47 ayer. Sí. Hay 12 puntos que hay que atribuírselos a Alberto Fernández y a Sergio Massa. Claro, claro. No sabemos en qué proporción, pero evidentemente ellos dos le aportaron. Y a Alberto Fernández lo que sí hizo bien es articular con los gobernadores. Claro. Es así, la articulación con los gobernadores y los gobernadores le ayudaron... Y los gobernadores potencian la elección en el resto de las provincias. El único gobernador que quedó afuera fue Esqueleti. Está bien, pero ponele, Alberto Fernández, que no pudo hacer ningún arreglo con ningún gobernador, sí lo hizo con algunos varones del conurbano que le permitieron también sumar votos en la provincia de Buenos Aires. Que le permitieron sumar votos. A tal punto que Kicillof sacó el 49%, sacó más votos que el propio Alberto Fernández. Sí, sorprendió. En Kicillof nadie creía que podía sacar el 49%. Su primera elección. En la primera elección fue un candidato competitivo, evidentemente absorbió todos los votos que le daba Cristina Kirchner. En las encuestas que cometieron tantos errores los encuestadores, lo que mostraban era que Kicillof no traccionaba todos los votos de Cristina. Es decir, había votos sueltos. Bueno, y se creía que iba a haber un corte de boleta. Eso no ocurrió. Sí. Es decir, María Eugenia Vidal sacó menos votos que Mauricio Macri. O sea que no hubo tanto corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. No hubo corte de boleta, no hubo tanto corte de boleta. Bueno, y algunas intendencias que sí ha quedado para Cambiemos, por ejemplo, la de Mar del Plata, que no ha hecho un buen gobierno a Arroyo, quedó Montenegro y Montenegro gana el Mar del Plata. Se le va a hacer difícil el gobierno al propio Montenegro teniendo prácticamente todas las cantidades de municipios de la provincia de Buenos Aires en contra y hasta el propio gobierno, ¿no? Y el propio gobierno en contra. ¿También se le puede hacer difícil a la reta si llega a ser jefe de gobierno porteño? Sí, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene recaudación. Es una isla, es una ciudad que puede recaudar, pero no es lo mismo hacer obras cuando vos tenés al gobierno nacional que cuando sos una isla completamente aislada en un país teñido de otro color político. Bueno, lo contaba... A ver, había un triángulo que se potenciaba, provincia de Buenos Aires, ciudad y gobierno nacional. Ahora ese triángulo desapareció. Ahora, aquel creativo que dijo provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y país que vayan juntos, me parece que la pifió también. Sí, evidentemente, quizás... Porque si hubiera ido separado, tal vez hubieran ganado o la elección hubiera sido distinta. Sí, hubiera hecho quizás una mejor elección Mario Eugenio Vidal. Y como pasó en Mendoza, porque Mendoza gana Cambiemos con el radicalismo, pero en la elección general pierde. En Jujuy lo mismo, ganó Morales, elección general pierde. Corrientes, ganó Cambiemos y la elección general pierde. Sí, vas a tener gobernadores de Cambiemos, pero con una composición en diputados y senadores muy fuerte del kirchnerismo, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que van a manejar prácticamente las cámaras, van a manejar el poder ejecutivo. Y además, Alberto Fernández y Cristina van a tener la relación con todos los gobernadores. Es decir, el poder político va a estar muy concentrado en manos del gobierno nacional. Ejecutivo, Congreso y relación con los gobernadores. Muy concentrado. ¿Y se puede decir que la República Argentina es de boca? Perdón, y no olvidemos algo más. Mirá. No, miro. ¿Eh? Y no olvidemos algo más. ¿Qué? Un dato que parece menor, pero hay que tenerlo en cuenta. A ver. En la Corte Suprema, uno de los ministros es abiertamente kirchnerista. Con lo cual ahí, Alberto Fernández tiene, y Cristina Kirchner, una pata muy decidida. Es decir, va a haber una concentración. No, Lorenzetti no tanto. Estaba pensando en Rosati. Rosati. Ahí vas a tener una concentración de poder enorme. Mirálo de otra manera. El único que votó medianamente de acuerdo al gobierno fue Rosencrantz. El resto, de la espalda gobierno en la Corte Suprema. Rosencrantz ya estaba completamente aislado. El resto, de la espalda gobierno en la Corte Suprema.